¡Suscríbete al canal! Una fiesta para este sin bebé que tenemos aquí abandonado Sí, este sin bebé que yo dejé abandonado por aquí Y nadie lo volvió a ver en el resto de su vida Hasta su mamá ya se desapareció Ups, creo que este bebé ya lleva más de 5 generaciones aquí Pero bueno, eso nadie lo va a saber, ¿eh? Pero bueno, no importa El caso es de que ustedes me habían pedido en anteriores videos Que yo este de especialmente Como decirlo de cierta manera Le hiciera una fiesta especial a estos sims Porque son este de 3 sims Que ya tienen lo que sería el pastelito este Todo delicioso encima de ellos ¿Sí? ¿A qué sabrá este pastel, eh? Ahora que me lo estoy preguntando Pero bueno, el caso es de que Les haré una extraña fiesta Así que comencemos con lo que sería con este extraño video Y pues bueno, lamentablemente Solo las fiestas las podemos hacer en la casa principal En lo que sería los simbóviles Bueno, por lo menos podemos hacer fiestas como tipo online Para que nuestros amigos se unan a nuestras Se unan a nuestras fiestas Pero no No, ni aún así se puede hacer en cualquier parte de la casa No entiendo por qué no nos dejan hacer este tipo de cosas Pero por lo menos No me voy a tener que quejar tanto Porque podremos Podemos hacer lo que sería estas fiestas Invitar a nuestros amigos a que se unan obviamente Y jugar online con ellos obviamente Aunque no sé si las interacciones sean las mismas Pero bueno, no importa El caso es de que Vamos a hacer lo que sería una fiesta Y aparentemente necesito que la sim tenga un nuevo rango Un nuevo rasgo Por decirlo de cierta manera Es lo único que te pide Para poder hacer lo que sería este de Una fiesta de cumpleaños Y pues creo que voy a terminar haciendo lo que sería Una fiesta de concierto Porque No sé ¿Cómo rayos conseguir? O sea Si es posible hacer lo que sería una fiesta de cumpleaños Pero creo que tendría que ser un sim nuevo Obviamente tendríamos que acabar con uno de nuestros sim Y pues bueno Creo que esa no es una muy buena idea todavía Porque ellos todavía están Muy pero muy joven No es cierto Ya tienen como 5 Ya tienen como un año de vida En lo que sería en la partida Pero Que a mí se me ha olvidado este de darle lo que sería Jazz partida final Pero bueno no importa El caso es de que Si aquí me dice que jubile a lo que sería el sim Pero yo no lo quiero jubilar todavía Y pues pensé que le podríamos conseguir un nuevo rasgo Pero no No se puede No se puede Así que pues bueno Voy a intentar hacer lo que sería esta fiesta De alguna u otra manera Si no pues vamos a terminar haciendo una fiesta de concierto Porque aparentemente es lo único que nos dejan en libertad Pero pues bueno Vamos a ver que experimento extraño nos sale con esto Y bien No se pudo No se pudo hacer la fiesta Así que renuncio Este video ya acabó aquí De una vez por todas No, no es cierto Vamos a hacer lo que sería una fiesta de concierto Porque no pude este de colocarle un nuevo rasgo A lo que sería la sim Creo que la única sim Que pueda hacer ese tipo de cosas Es la sim Que está al lado del sim extraterrestre Aunque el sim extraterrestre Igual es nuevo en lo que sería en esta partida Pero No se porque no se puede Pero bueno El caso es de que vamos a colocar Lo que sería algunos cuantos asexorios Por aquí tenemos el ícono de fiesta Así que pues bueno Estoy buscando otra cosa Así que no me ahorquen No me ahorquen Y pues bueno Aquí tenemos lo que sería las decoraciones Están todas extrañas Por lo menos le vamos a dar una pequeña pinta Para que nuestros sims Que van a crecer Y que van a florecer por fin Se conviertan en adolescentes Espérate ¿Me estás diciendo que no existen los adolescentes En lo que sería los sim móviles? ¿Por qué razón no existen? Esta es una verdadera estafa Para nosotros Te odio de sim móvil Te odio No es cierto Pero bueno Aquí ya Casi he terminado De colocar Lo que serían Las cosas Obviamente Los asexorios El pastel Todo virtual Que está por ahí Porque no existe Obviamente No existe Ni siquiera está en decoraciones Den un like Por eso Nos deberían de colocar Por lo menos Pasteles decorativos Para que por lo menos Este de Oh ya sé Este de Como decirlo De cierta manera Agregar lo que sería La ficción De gastronomía O sea ya la tenemos de todos Bueno no sé No se me ocurre otra cosa Para colocar Para que Los desarrolladores De los sim móviles Nos coloquen Lo que serían pasteles Para hacer mejores fiestas Porque si no podemos Este de Hacer una fiesta De ¿Cómo se le dice? De cumpleaños Por lo menos Que tengamos ahí Una pequeña decoración Pero no No se puede No se puede Y bueno ahí tenemos A lo que sería El sim Voy a invitar a sus Demás hermanos Porque obviamente La mayoría son hermanos Creo que ya no están Lo que serían sus primos Porque no hay otra manera De poder Este de traer a sus primos Pero pues bueno Aparentemente No me aparecen Lo que serían Los primos de él Ahora ¿En qué parte Quedaron estos sims? Creo que tendré Que irnos a buscar ¿Por qué? Porque se desaparecieron Sin mi autorización ¿Quién rayos Los manda a otra parte? De seguro Se fueron a jugar Lo que sería Fortnite En lo que sería En el simverse Ah no Espérate Eso ya lo hago yo ¿Verdad? Y pues No No Aparentemente Como son este De sims Este de infantes No son este De sims Para adolescentes Ni sin adolescentes O creo que son Adolescentes Para adolescentes El caso es De que No están invitados A lo que sería La fiesta O no se les permite Estar en lo que sería En el solar Mientras que hay una fiesta Esto es nuevo para mí Así que pues bueno Voy a enviar a todos Los sims Porque estoy ahorita Tratando de enviar A lo que sería Al sim este A lo que sería La casa Pero Los envíos de aquí Y pues se regresan Ahorita lo van a ver Creo que ya ni está Porque no tardan Ni cinco segundos En irse Así que pues Solo me queda una opción Y es enviar A todos los demás Aquí tenemos Lo que sería Los asesorios De fiesta Pero no No se puede hacer No se puede hacer No se por qué Pero no se puede hacer No se quedan aquí Y pues Me volvieron a estafar Definitivamente Me volvieron a estafar Esto no se vale De sim móvil Yo que me gasto Todo el tiempo Para Este Colocar esas cosas Me gasté mucho tiempo En colocar Todos esos asesorios Esos adornos Y sin embargo No es posible Que nuestros sims Se queden en esa fiesta Así que pues Lo siento mucho Voy a tener que ir A lo que sería La otra casa Para hacer lo que sería Una fiesta Sin asesorios Ni nada Por el estilo Pero bueno Vamos a enviar A todos los sims A lo que sería A la otra casa Nada mal Nada mal Hasta así Es una completa estafa Y bueno Por fin llegó el día Por fin Van a poder Este de crecer Y por fin Me van a saquear Más dinero No No importa Eso es Bueno El caso es De que Esta nueva generación Que va a crecer Obviamente Van a ser Los nuevos Este Miren Cómo me salió Este sim Creo que esta Tienes Nada mal Nada mal No sé por qué Hacen eso Pero bueno No importa El caso es De que aquí Tenemos a lo que sería Uno de los dos sims Obviamente Vamos a jubilar ¿Va a jubilar? Todavía no Solo va a ser dentro de dos meses Pero bueno El caso es De que ahí tenemos A lo que sería Un sim Al otro sim Nada mal Este Si Ahora están chateando Por feo Les dije Que no se Bajaran los megas Pero bueno El caso es De que aquí Tenemos a lo que sería Los dos nuevos sims Que no sé Si uno de ellos Va a terminar Este de Siendo este Como sim secular O los dos van a ser Lo que sería Los sims normales Uno Creo que lo voy a terminar Cazando con lo que sería Con esta sim Para que obviamente Siga lo que sería Su descendencia Porque Aún no se pierde Lo que sería La descendencia De ellos Pero bueno Aquí tenemos A estos dos sims Y solamente Me faltaría Crecer a lo que sería El sim pequeño Y bien Estamos en lo que sería La casa principal En donde está El sim pequeño Obviamente El sim bebé El último sim bebé Obviamente van a haber Más sim bebés Pero con una nueva generación Porque ya pues Estos los voy a jubilar Dentro de poco Obviamente Van a hacer Lo que sería Sus últimas misiones Tal vez su último desafío Dulce desafío Obviamente Pues bueno Van a disfrutar Lo último Que le queda Por lo menos Ya que está conociendo Lo que sería Su O no sé Si sea su hijo O no sé Si sea su abuela Es una cosa Muy extraña Muy rara Pero bueno Ahí tenemos A este sim Haciendo cositas Extrañas Pero bueno Aquí tenemos A este sim Nada mal Nada mal Miren a ese pequeñito Con ese Suéter naranja Todo épico Pero Lo van a terminar Corriendo De lo que sería En esta casa Así que bueno Nos vamos a ir A la otra casa A terminar Lo que sería Esta extraña Pero super extraña Fiesta Si sumamente Extraña Fiesta Y pues bueno Y pues bueno Yochis Así quedó Lo que sería Esta extraña Pero es Extraña Familia Espero que les haya gustado Lo que sería Este video Ya saben que Si quieren que Este Les agregue Lo que sería Algún nombre Que ustedes elijan Para los siguientes Sims Que futuramente Van a aparecer En esta nueva serie Ya saben que Me lo pueden dejar En los comentarios Para tenerlos En cuenta Obviamente Tal vez los pongo En votación Para Obviamente El posible Primer Nuevo Sim Que está Agregando Con una Nueva Pero nueva Familia Pero bueno Yochis Ahora si me despido Nos vemos Hasta un nuevo Próximo video De lo que sería Los Inmóviles O de cualquier Otro juego Que suba Mi canal No se les olvide Regálame Un ordenador Like Y seguirme Por mis redes Sociales Donde he publicado Cosa medio Extraña Ahora si Nos vemos Hasta un nuevo Próximo video Y Un gran honor Todos Y hasta luego Chau